A ver, sé que normalmente en este canal cuando en el título pone algo se habla directamente del tema Pero hoy me vais a permitir divagar un poquito porque hay algo importante que os quiero comentar El otro día lancé en público mi servidor de Discord ¿Qué es Discord? No sabría explicarlo bien De hecho mucha gente de la que entró ayer me explicó lo que eran ellos Bueno, o sea, ellos me explicaron que era lo que yo acababa de crear Pero básicamente es una especie de Skype bien hecho, ¿no? Es una especie de sitio donde poder hacer comunidad Donde me gustaría que si os apetece básicamente pues os metáis y empecemos a estar más en contacto Si me queréis decir algo, tal, lo que sea, pues ahí estaré de vez en cuando me paso ¿Vale? Lo miro con el móvil y a ver qué os contáis Básicamente hay un chat general donde se puede hablar de todo siempre y cuando sea con respeto Hay muy poquitas reglas, hay un canal con reglas y hay muy poquitas Creo que hay tres, ¿vale? A lo mejor añado alguna pero hay tres Son muy sencillitas de entender Después hay otros canales más pequeñitos que es para hablar de Formula 1 o para hablar de videojuegos Y luego alguno con mensajes importantes Si alguna vez quiero comunicar algo de Oye, pues voy a hacer tal a partir de ahora Yo que se imaginaos que un día pongo A partir de ahora voy a hacer vídeos buenos Lo pondría ahí, ¿vale? Para avisaros que no os pillé por sorpresa Y otro de avisos donde se publican todos los vídeos y tal Y uno de sugerencias Pues si me queréis decir lo que sea, no sé En fin, es un poco para hacer comunidad, ¿vale? Y es totalmente gratuito O sea, no hay nada de... No hay nada de especial por ahora, ¿vale? Lo habrá Habrá un chat De hecho ya existe, lo que pasa es que no lo veis Porque va a estar accesible para suscriptores de Twitch Prime Y para mis futuros miembros del canal Cuando lance la función que todavía no lo he hecho Que estos suscriptores y estos miembros tengan una serie de ventajas Que ya os contaré más adelante, no os preocupéis Pero mientras todos podéis ir entrando a lo que es el Discord, ¿vale? El link está en la descripción Pero en fin, vamos ya sí con el contenido del vídeo Porque hoy toca hacer las predicciones de la temporada 2020 Que es una sección que os gusta muchísimo Supongo que porque me equivoco bastante Entonces os causa comedia interna El verme fallar, no lo sé Pero bueno, es algo que me gusta hacer Normalmente antes incluso de que empiece la pretemporada, ¿no? Para tener aún menos datos sobre los que basarme Pero en este caso Como es predicción de resultados entre compañeros de equipo Da un poco igual que haya empezado la pretemporada Que no, ¿no? Vale prácticamente tanto ahora como dentro de un par de semanas Hacer esta predicción Por si alguien no lo sabe de qué va esto Simplemente es comparar pilotos de equipo Los dos pilotos de Williams Que iba a quedar por delante Los dos pilotos de Haas Que iba a quedar por delante En fin Resolver estos duelos internos de la parrilla, ¿no? En una competición donde el coche manda Al fin y al cabo Tu guerra más importante es con tu compañero de equipo Así que aquí Lo que hago es decir Quién creo que de cada pareja ganará El duelo particular Y más o menos por cuántos puntos Así que explicado todo Empezamos por el final Por el equipo Williams Que este año tendrá a Russell y Latifi En la que para mí es la pareja más descompensada de la parrilla El año pasado de Russell fue espectacular Lo que le hizo a Robert Kubica A todo un Robert Kubica Que es verdad que era un poco rookie El año pasado Hacía tanto tiempo que no subían Fórmula 1 Que prácticamente no se puede comparar La Fórmula 1 en la que corría Él con la que corrió el año pasado Y además tenía sus problemas físicos Todo lo que tú quieras Pero aún así la paliza que le dio Russell Fue bastante importante Entonces este año Respecto a Latifi Que es un piloto que En 150 temporadas en Fórmula 2 Apenas ha sido capaz de destacar Vale que el año pasado Medio compitió por el Mundial Pero ni eso Me esperó una paliza muy seria Me esperó una paliza muy seria de Russell Lo que pasa es que claro Le he puesto que gana Pero por más 5 puntos ¿Por qué? Porque no creo que Williams Vaya a sacar más de 5 puntos No por nada ¿Vale? O sea Si fueran en otro coche Esto sería en vez de un más 5 Un más 95 Pero en este caso Creo que será un más 5 Siguiente equipo Ya sabéis Vamos de atrás hacia adelante Haas Uy Haas Madre mía Que fantasía de equipo Me encanta Es que espero que no desaparezcan nunca Ellos hacen todo lo posible Por desaparecer Pero yo espero que no desaparezcan nunca Y este año Se presentan otra vez a la aventura Con Kevin Magnussen Y Romain Grosjean A ver Es complicado Porque son dos pilotos Bastante inestables Especialmente Grosjean ¿Vale? Grosjean La inestabilidad de Grosjean Es hasta peligrosa de ver Pero creo que aquí ganará Magnussen ¿Vale? No creo que Haas Este año vaya a sacar muchos puntos No le veo Razones para que tenga Un rendimiento mejor Que el año pasado Y al final he decidido poner A Magnussen Un más 15 ¿Vale? Que podría ser Más 20 O podría ser Más 10 Dependiendo de cómo Funcione el Haas Pero por lo general Creo que Magnussen Suele ser un piloto más fiable Que Romain Grosjean Y Grosjean lleva un par de añitos Que son malísimos De hecho Es inexplicable Que todavía esté ahí Yo espero que se quede siempre Porque ya es patrimonio De la Fórmula 1 Romain Grosjean Pero Es muy complicado De justificar Argumentalmente Que Romain Grosjean Siga compitiendo En Fórmula 1 Pero Veremos Si este año es un poco mejor Pero mínimo Un más 15 Para Magnussen Lo veo bastante claro Ya la vamos con Alfa Romeo Este año será Alfa Romeo Racing Orlen ¿Vale? Porque el patrocinador Lo comento por si no lo sabéis Que ya lo sabéis Pero me da igual Me sé este dato Y os lo cuento Orlen este año Que el año pasado Patrocinaba Williams Está con Alfa Romeo ¿Por qué? Porque el tercer piloto Aquí es Kubica ¿Vale? Por si no lo sabíais ¿Qué está haciendo Kubica Este año? Bueno, pues está ahí Ya está Información Aquí solo hay información Y verdad Siempre No hay nada más Nunca, eh Solo eso En fin Que este año Alfa Romeo Se presenta con Raikkonen y Giovinacci De nuevo Giovinacci ¿Cómo lo llamáis vosotros? Yo digo Giovinacci Hay gente que dice Giovinacci Gente que dice Gio Bueno, no sé Y aquí es donde viene Quizá una de las sorpresas Que os podéis esperar En el vídeo La verdad es que lo demás Que he puesto es más o menos normal Pero aquí sí que me la he jugado Un poco Porque creo que Este va a ser El año de Giovinacci Entre bastantes comillas Creo que es evidente Que Kimi Raikkonen Está entrando en el declive De su carrera profesional La segunda mitad De la temporada Del año pasado Ya estuvo bastante flojo A pesar del cuarto puesto En Brasil Que fue más aventura Que otra cosa Creo que Kimi Raikkonen Ya está lejos De volver a ser el que fue O sea, yo creo que ya El mejor Kimi Raikkonen Evidentemente No lo vamos a volver a ver Sin embargo Giovinacci El año pasado Sí le observé Una cierta evolución Es verdad que No creo que vaya a ser Un top mundial Pero sí le vi creciendo En su pilotaje Y que si consigue Pulir los fallos Puntuales que comete Puede ser un piloto Bastante competitivo ¿A qué me refiero con esto? A que puede ser el piloto Que corra el año que viene En Ferrari No solamente es que crea Que Giovinacci Tiene opciones El año que viene De correr en Ferrari Es que creo que es el que más Tiene de correr en Ferrari Y esto da para otro vídeo Pero creo que Tiene todo en su mano Para que se hace Una buena temporada Y es capaz de quedar Por delante de Kimi Raikkonen Que creo que este año No es una locura Pensarlo Tiene esa plaza Entonces Con esa motivación Creo que mínimo Giovinacci Ganará por al menos 10 puntos A Kimi Raikkonen Insisto Estas predicciones No son cosas Que quiera que pasen Sino cosas que creo Que pasarán Y creo que esto Es posible Y me encanta Kimi Raikkonen De verdad que me encanta Pero creo que Este año Le va a costar Un poquito más Creo eh Oye ojalá me equivoque Y de una buena temporada Y rinda como debe rendir Kimi Raikkonen Y me lo pasaré bien Yo lo que quiero es disfrutar Vale a mi me da igual En estas predicciones Acertar que no Yo aquí digo lo que creo Que va a pasar Pero si luego hay un duelo Super bonito entre los dos Y que dan empate a puntos Pues eso que nos llevamos todos Vamos ahora con Racing Point Donde correrán Pérez y Stroll Ya habéis visto Que casi ningún cambio Por ahora en la parrilla Salvo lo de Williams Y lo de Renault No hay más El año que viene Vendrán los cambios No os preocupéis Pérez y Stroll Para Racing Point Aquí he puesto Uno de los duelos También bastante descompensador De la parrilla Le he puesto a Sergio Pérez Un más 35 ¿Por qué más 35 y no más? Porque tampoco creo Que Racing Point Saque muchísimos puntos Creo que más 35 Ya es una diferencia notable Y hay que recordar una cosa Checo Pérez es mil veces Mejor que Lance Stroll Vale de eso creo Que no hay ninguna duda Pero Lance Stroll A pesar de que es Bastante mal clasificador Las cosas como son Es un piloto Que en carrera Es competitivo Vale no Está muy lejos Del nivel de Stroll Del nivel de Pérez Pero no es un piloto Malo malo Quiero decir Es un buen carrerista Dentro que cabe Lance Stroll Y con esa habilidad Si es capaz de sacar puntitos ¿No? Y a veces sacar más puntos De los que parece Que incluso merece Así que por ese factor No le doy Más paliza una A Checo Pérez Porque también es verdad Que el Racing Point No sé cuántos puntos Conseguirá en total Pero no será una locura Así que creo que un más 35 Va a ser Una victoria muy holgada De Checo Pérez Sobre Lance Stroll Pero no creo que vaya a ser La paliza del siglo Y ahora vamos con Alpha Tauri En el pasado conocido Como Toro Rosso Y este año Lo seguiré llamando Toro Rosso De forma involuntaria Vale Pero bueno Ya nos iremos acostumbrando Que tendrán a Kiviat A Daniel Kiviat Y a Pierre Gasly Dos Iba a decir Defenestrados De Red Bull Pero defenestrados Es una palabra muy grave Dos Pilotos Invitados amablemente A abandonar la escudería Red Bull Para recalar En el equipo B Y que van a volver A competir este año Por ver Como no van a subir a Red Bull Porque Red Bull Ya les ha cerrado la puerta Para siempre Pero en su de lo particular Yo vi La segunda mitad de temporada El año pasado A Pierre Gasly Muy fuerte Pero muy fuerte Yo vi Un Pierre Gasly Bestial El mejor Pierre Gasly Que he visto yo Subido a un Formula 1 En su vida Entonces Kiviat El año pasado Es verdad que recuperó Bastante nivel Pero no le veo No veo No he vuelto a ver Al Kiviat De 2014 No he vuelto a ver Al Kiviat De 2013 No he vuelto a ver A ese Kiviat Que prometía ser Un grandísimo piloto Si vi un buen piloto El año pasado Pero en esa comparación Con Gasly Para mi salió perdiendo Y de verdad que creo Que Kiviat tiene talento De sobra Para estar mínimo En Toro Rosso En Alfa Tauri Pero Este año veo a Gasly Muy fuerte Yo le voy a acabar Muy fuerte la temporada Que queréis que os diga Y en el duelo particular Creo que Gasly Está un poquito por encima Y además como creo que este año Alfa Tauri Toro Rosso Va a conseguir bastantes puntitos Le he puesto una diferencia De más 25 A Pierre Gasly Respecto a Kiviat Entramos ya en el top 5 con Renault Con Riquiardo Y Ocon Una de las novedades De la temporada En la cual yo creo Que Riquiardo Tiene todas las de ganar ¿Vale? Pero es verdad Que tengo bastantes expectativas En Ocon A mi es un piloto Que me ha gustado mucho siempre ¿Vale? Me ha gustado mucho siempre Desde que entró en Manor Y luego en Racing Point Force India En esa época Creo que lo hizo bastante bien De verdad Es verdad que tuvo muchos problemas Con Checo Pérez Porque era un piloto muy agresivo Con otro piloto muy agresivo Y ahí saltaron chispas Pero creo que con Riquiardo Puede haber otro tipo de relación De compañeros de equipo Y que sea incluso bueno Para la propia Renault Aunque es cierto Que la comparación La va a tener encima Ocon al final Es el responsable Entre muchísimas comillas De que un piloto tan querido Por la afición Como Nico Hülkenberg No tenga asiento este año Entonces Yo personalmente Prefiero a Ocon Que a Hülkenberg ¿Vale? Creo que Hülkenberg Ha tenido años de sobra Para demostrar Lo que vale en Fórmula 1 Creo que ha dejado Pasar esa oportunidad Y ahora se la merece Esteban Ocon Es verdad que podrían estar Los dos perfectamente ¿No? Pero entendiendo Cómo funciona la Fórmula 1 Creo que Ocon Se merecía este asiento Y que Hülkenberg Pues bueno Sí, probablemente también No lo sé Es complicado ¿Vale? Pero no quiero ir ahí No, el vídeo no va De comparar Ocon y Hülkenberg Simplemente digo Que Ocon va a tener Esa presión De demostrar al menos Que es mejor De lo que era Hülkenberg Que aporta más al equipo Que lo que aportaba Nico Hülkenberg Creo que lo va a hacer Creo que va a correr bien Creo que va a competir bien Creo que no va a darle Para nada una presa a Ricciardo Pero aún así Creo que Ricciardo Le superará mínimo Por 20 puntos Así que aquí he puesto Ricciardo más 20 En el top 4 Tenemos a McLaren Con Sainz y Norris La pareja más carismática De la temporada pasada Pero que este año Veremos si el coche Crece lo suficiente Como para que pase De ser una pareja simpática A una pareja Que compita entre sí Porque todo se lleva muy bien Siempre y cuando No haya victorias Y podios en juego Cuando los empiece a ver Y empiece a ver órdenes de equipo Se acabará el buen rollo Será una pena Pero veremos otra faceta De la competición Que qué queréis que os diga Para mí es incluso más divertida Aunque ojalá Ojalá luchen por ganar Y por podios Y sigan teniendo buen rollo Eso sería ideal Pero la cosa es Que entre Sainz y Norris Este año Yo creo que va a volver A ganar Carlos Sainz Básicamente es un piloto más hecho Y Norris el año pasado Es verdad que merecía Muchos más puntos De los que sacó Tuvo varios problemas De fiabilidad Que le impidieron sumar Una cantidad de puntos mayor Y le hicieron quedar Bastante lejos En la clasificación De Carlos Sainz De una manera Que tampoco era realista Pero creo que este año Va a estar bastante más cerca Aunque Después del crecimiento El año pasado De Carlos Sainz Veo difícil Que Norris le pueda superar Así que aquí le he puesto A Carlos Sainz Un más 20 Que tú dirás Bueno como el Ricciardo Con Renault Sí pero aquí la diferencia Es que creo que McLaren Va a sacar muchos más puntos Así que va a estar Más igualada la cosa Y ahora sí top 3 Vamos con Red Bull Con Verstappen y Albon En la que he puesto La segunda diferencia mayor Del campeonato Y no por Alex Albon Alex Albon creo que es un buen piloto Y creo que este año Se va a adaptar bien al Red Bull Y que no van a tener Los problemas que tuvieron El año pasado con Pierre Gasly ¿No? La segunda mitad de temporada De Alex Albon Fue buena No dio mucho más De lo que se esperaba Fue buena Siempre fue al mínimo Digamos Cumpliendo Y cuando tuvo la oportunidad De subirse a un podio Por Luis Hamilton Se la estropeó ¿Vale? En Brasil Así que creo que este año Max Verstappen evidentemente Va a ser el líder del equipo Y le va a sacar Aproximadamente unos 75 puntos Que sí Que va a ser una victoria Holgada sobre su compañero de equipo Pero es que creo que Red Bull Va a estar Prácticamente compitiendo Por el mundial Así que va a haber Muchos puntos Que incluso el propio Albon Tenga que ceder En favor de su compañero Para favorecerle En una hipotética Lucha por el mundial Así que aquí hay que tener en cuenta Que no solamente Es que la diferencia Entre pilotos sea evidente Verstappen es mucho mejor Piloto que Albon Sino que también a Albon Le tocará hacer Estas labores De segundo piloto ¿No? Que tanto necesitan Los equipos grandes Para luchar por este tipo De objetivos Así que Sí Será una diferencia De puntos muy grande Pero habrá que cogerla Un poquito con pinzas Por ese tipo de estrategia Y vamos con la tensión ¿Vale? Vamos con lo que fue El duelo más bonito Del año pasado O el duelo más tenso Llamadlo como queráis El Vettel Leclerc De Ferrari Y yo aquí Mira Fue la única Que fallé el año pasado ¿Vale? Porque puse que Vettel Ganaría por Más 15 puntos Creo recordar Fallé ¿Vale? Ganó Leclerc Y este año Por todo lo que ha pasado En la Antes de empezar la temporada Con la renovación Hasta 2024 De Leclerc Y la no renovación Por ahora De Sebastian Vettel Unido A la mala temporada De Sebastian Vettel El año pasado Junto a la mala temporada Del 2018 Yo este año Personalmente He perdido un poco La fe en Sebastian Vettel Yo siempre le he defendido mucho Pero Después de estas temporadas Me cuesta verle Compitiendo por el mundial Creo que si un piloto De Ferrari Lo va a hacer este año Será Charles Leclerc Porque además Va a tener el factor De contar con la confianza Del equipo Creo que este año Si Ferrari tiene dudas De a qué piloto Favorecer una determinada carrera Va a apostar por el Monegasco Porque su piloto Hasta 2024 Sebastian Vettel Este año Juega A ganarse la renovación Y es duro decirlo Porque estamos hablando De un tetracampeón del mundo Pero juega A ganarse la renovación Entonces Creo que este año Charles Leclerc Va a superar Por al menos 30 puntos A Sebastian Vettel No porque sea una gran paliza Sino porque espero que Ferrari Saque muchos puntos Creo que Quiero que saque bastantes puntos Y un más 30 Es una diferencia Relativamente normal En una temporada De un equipo Que saque muchísimos puntos Ahora dicho eso Creo que ha sido un duelo bonito Por una parte Quiero que Vettel Compita Que no asuma un papel De piloto secundario Que compita Por su honor Por la honra De ser el piloto Número uno de Ferrari Y que volvamos a ver un duelo Pues como el año pasado A poder ser sin Es que voy a decir A poder ser sin toques Pero fue muy divertido Las cosas como son Pero bueno Que sea lo más limpio posible Y que sea bonito de ver Simplemente Ya está No pido más Fue un muy bonito año pasado Y este año Espero aún más Lo que pasa es que es verdad Que Sebastián Vettel Estos años Cuando ha tenido que actuar Bajo presión No hemos visto su mejor versión Así que Por ahora lo que digo Leclerc más 30 Veremos a final de temporada Si ha acertado Y acabamos con Mercedes Esta va a ser rápida Vale Creo que Luis Hamilton Va a ganar No es que creo Es que ya está hecho Prácticamente O sea yo creo que Es la única evidencia De todo el vídeo Que Luis Hamilton Quedará por delante De Valtteri Bottas Porque Valtteri Bottas Es un piloto que ha asumido Muy bien su papel De piloto secundario Y de verdad Ojalá me equivocara Lo digo siempre Ojalá me equivocara Y vieramos un duelo Por el mundial Porque probablemente Mercedes vuelva a ser El mejor equipo de la temporada Y nos vendría muy bien Que los dos pilotos Lucharan por el mundial Como hizo Nico Rosberg En 2016 Pero es que a Bottas No le veo esa Esa hambre Que quizás si tenía Nico Rosberg Así que Así que Complicado Ver otra cosa Que no sea Hamilton Por delante de su compañero Y además le he puesto Y además le he puesto La mayor diferencia Entre compañeros de equipo Con un Más 90 Que también es que Creo que Hamilton O sea que Mercedes Va a tener un coche Probablemente el más competitivo Y van a sacar Muchos muchos puntos ¿Vale? También digo lo mismo Aunque con Verstappen Y Albon Que aunque Bottas En muchas carreras Pueda sacar más puntos Tendrá que sacrificarse Alguna vez Por su compañero de equipo Para que consiga más En esa hipotética Lucha por el mundial En la que Hamilton Seguro va a estar Así que hasta aquí Estas son mis predicciones Para esta temporada 2020 Ya sabéis En comentarios podéis dejar Las vuestras Os recuerdo Traerlo en el disco Por si os queréis unir Está muy bien De verdad Y luego tengo un montón De redes sociales Para que me sigáis Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Twitch Ahora estoy más activo En Twitch ¿Vale? Ya he vuelto un poquito más Porque tengo un cable Tirado por la casa Para que llegue el internet Muy rápido Y es todo mucho mejor Y ya estaría Vale, ya está Eso Gracias a todos Por estar ahí Por aguantarme ¿Cómo lo hacéis Para aguantarme Durante tantos minutos? Yo a mí no me aguanto tanto